Hola Acuario, bienvenido. El hombre de Acuario se siente muy desmotivado, pero vamos a ver qué es lo que lo hace sentir así. Sí, es por la vida que está llevando de tristeza, de soledad. Tuvo una época muy buena en su vida afectiva, pero alguien lo dejó, lo abandonó, pero ¿qué cosa viene para ti? Sí, vas a conocer a una persona y que de repente la vas a dejar pasar. Ten mucho cuidado porque estaría dejando pasar el amor de tu vida, sin exagerar, sin exagerar un hombre de Acuario. ¿Qué hay para la mujer de Acuario en el amor? Muchas ilusiones guarda la mujer de Acuario, hay grandes cambios en su vida, las que están de novia y por casarse, pues hay matrimonio para ellas. ¡Qué bonito! En el trabajo avance, hay un viaje. Tenga mucho cuidado en este viaje porque acá hay una segunda intención con esta comisión, con este encargo. Sobre todo hay una mujer que está detrás de todo esto, muy malintencionada, pero vamos a ver qué tanto puede perjudicarlos. Tiene muchas dudas esta persona, así que por ahí ustedes están ganando y no va a pasar nada. Así que sigan adelante en ese viaje que les están ofreciendo. Muchas gracias Acuario por acompañarme.